El espacio, la finalidad de Bioshock En el anterior vídeo no lo dije Pero bueno, ya dejé en Twitter De que iba a grabar más tarde Pero bueno, ya lo diré en otro vídeo Porque supuestamente este vídeo se subirá bastante más tarde Pero bueno, pues nada Nos quedamos aquí Y bueno, aquí había un candado de mierda La verdad es que no tengo ni idea dónde estamos Y inventa toda... ¡Guau! Hay plantas y todo, qué guapo Uy, no sé, pero... Este sitio da más yuyo, eh La gran cadena Interesante Bueno Ajá, vale, estamos en un cementerio Bajo el mar Bueno, a ver Dios, qué loco que estoy Oye, tío, no me está gustando nada este sitio Uy, mira Botellas Un cadáver Más alcohol Una cámara Más película Algo para escuchar Y una... Ah, hostia Oye, no me digáis por qué Pero lo he visto así Me ha dado la sensación de que era una bici Si lo veis así Parece una bici Con mucha imaginación Bueno, continuamos Hostias Joder ¿Qué esperas, tonto? Es precioso Sí Estamos En un cementerio Aproxim... Bueno No, aproximadamente no es que es un cementerio O sea, no me jodas Aquí esto Esto son Tumbas, macho O sea, es que no Oye, pero para qué tumbas Si se pueden tirar los cadáveres al agua No, no sé En plan de que floten para arriba Y... No sé Que se coman... Los tiburones O... Bueno, no creo que se coman los tiburones Pero... Yo qué sé Ya me entendéis Uy Pero es esto Bueno, no me entendéis Nadie me entiende Vale No Que va Ha habido un golpe Y yo no lo he sido Uy Ah, espera ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudar? No jodas Sí, sí, sí Espera ¿Hay alguien ahí encerrado? ¿En serio? ¡Socorro! Estoy aquí, tío ¿Hay alguien aquí encerrado? ¿En serio? Hostia, ¿y eso? ¿Cómo se abre? ¡Lol! ¿Qué hay que hacer? La gran cadena ¿Qué hay que hacer? ¿Te da una cadena o algo? ¿Por qué vamos? Que sí, yo Pero estás aquí dentro, ¿no? ¡Hala, tío! ¡Qué coincid... ¡Hala! No tenía ni puta idea, tío O sea, golpeé una puta puerta Y de repente resulta que hay alguien dentro Tiene cojones Ah, pues no, no ¡Lol, no! Dios, estoy muy loco Anda por aquí ¿Pero dónde coño está, tío? Oye, tío Ah, está aquí ¡Dios! ¡Los desocorro! Ah, sí, que estaba quitando el socorro Pero en realidad no le hacía falta Tío, eres un sinvergüenza de mierda, tío Oye, tío, no me jod... A mí asustados no... Una máscara... ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Hostia puta! ¡Coño ha sido eso! ¡Coño ha sido eso! ¡Una máscara, tío! ¡Joder! ¡Ah! ¡Míralo, pero...! ¡Coño, anda! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¿Eres bueno? ¡Hostia, tío! Yo pensando que estaba alguien encerrado ahí Es que que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Cómo me va a matar a ese desgraciado? Me lo ha cargado Homera, sí Con fuego y paciencia Solución de... Clorifira Pero... Dios, o sea... Me he quedado flipando, ¿eh? ¿Esto qué es? Ahí va No he leído la anterior ¡Ah! No sé cómo es en los anteriores Bueno, da igual A ver Hoy, Arcadia ha quedado cerrada Para todo el mundo Salvo para los clientes de pago El tipo me contrata Para levantar un bosque En el fondo del mar Y luego convierte Un paseo por el bosque En un lujo Ryan pregunta ¿No debería un granjero Poder vender su comida? Es que un alfarero No tiene derecho A sacar provecho Del producto de su trabajo Ay... Empecé a discutir con él Hasta que recordé Quien firmaba mis cheques Lo único peor Que un hipócrita Es un hipócrita en paro Y así soy mejor Hola En teoría no me tenía que haber visto Pero bueno, da igual Tío, qué escondites No más Guapos Venga, ciérdate Nos quedamos aquí Para toda la vida Al fin y al cabo Eso está a gusto Si tienes una lámpara Totalmente indestructible Pues... Va, la cosa va bien Bueno, salgamos de aquí Que ya veo que no tienen Servicios Y no creo que duremos mucho Oh, una carabaza Bueno, había una carabaza Ay, Dios ¿Te puedo dar de aquí? Pues sí ¡Ah! Que no te ha dado Tío, este sitio ¡Oh, oh, oh! ¡Que me estoy quemando! ¡Que me quemo! ¡Leñe ya! Joder, tío En serio No me está gustando Este sitio Te has quemado tú sola De nada Pero has sido tú La que te has quemado Ahí va, mira No, que es un tío Hostia, pensé que era una mujer Tío, por la falda esa Pero parece un doctor Buah, que no tengo vida, tío No me jodis ¿En serio? Coño, muérete ya Desgraciado Ha muerto, sí No tengo vida Y esto no me gusta Si te soy sincero Voy a morir Voy a morir No, no No llevas arma Joder, tío Eso es imposible ¡Ah! Hija de perra Bueno, por cierto Os pregunté anteriormente En el anterior episodio Lo del 2.0 Pero bueno Aquí no estoy grabando 2.0 Así que si en realidad Me habéis dicho algo Ni caso Bueno, continuamos Que me vuelvo muy loco Y yo Ah, desde aquí, tío Y yo pensando de que Aquí había alguien, tío Pero qué locuras, mía Es que me he quedado flipando, tío O sea, le da un golpe Y de repente Hay alguien ahí Yo me quedo Hostia Hay alguien ¿Hay quien está metido ahí? No me jodas Por cierto Aquí quería inspeccionar Lo que había Antes no he podido Porque el doctor Desgraciado me ha asustado Y mucho Y mía Todo lo que me dejaba Cigarrillos Que tenemos que fumar Lanzagranadas Comida Comida que no sé Para qué era Creo que era para la vida Un saco Que no hay nada Bien, perfecto Una mesa Que tampoco hay nada Bien, perfecto Y de todas estas plantas No podemos usar algo No sé Igual sí Quién sabe Bueno, a ver Continuamos Me da miedo Me da mucho miedo En serio Es realmente extraño No sé Es muy extraño Oh, mira Una mina Que no sé para qué Pero da igual Una mina Con vosotros ¿Quieres explotar? Gracias Vamos a usar la escopeta No me jodas Hostia Me sería que no te ha dado Sí, te vas a curar Anda, anda Y que te den Estoy de estos Bichos Hasta las narices No puedes venir A mi ciudad Tico ¿Cómo que no? Por un momento Pensaba que había algo aquí Pero en realidad Era este cacharo Que no me ha dejado pasar O algo me ha pasado Pero bueno, da igual Ya me había pegado El susto y todo Oh, mira Joder ¿Cuántas estas hay? Me da un atajo Parece esto, ¿no? Lo curioso es que Las estoy viendo O sea Normalmente no las vería Mira Me hemos venido Donde lo hemos matado A este bicho asqueroso Y lo digo asqueroso Porque es un asqueroso Y voy a coger vida Porque es que No puedo andar sin vida En la vida Mira A ver A ver Joder Pues para eso Vamos a piratear ¿Cómo se cierra? Bueno Vamos a piratear Primero Estoy hasta los huevos De piratear en este juego Ya lo siento No hay más que piratear Piratear y piratear Pero bueno Este juego va de piratear A ver Y nos curamos aquí Por no andar gastando Lo otro Y no pirateo Porque no me apetece Directamente Y ahora que Veo esto Que también Antes me había dejado Varias de estas Total Luego no hay nada Al parecer Porque es que No hay nada O sea Para esto O sea Para un botequín Que me he comprado Botequines también Para nada Al parecer Bien bien O sea Que en serio Tío O sea Que tengo muy buena suerte Un puto cadáver Que no me da nada Bien bien De lujo tío O sea Es que de lujo ¿Tenemos que bajar? Si En realidad si Bien O sea Lo veo yo Y tú estabas Al otro lado Así que me imagino Teóricamente Harías Haber puesto Tú la trampa Pero bueno ¿Cómo se desactiva esto? ¿Se puede desactivar? No tengo ni idea Oye Tío ¿En serio? Pues me ha quitado Muy bien de vida Esta puta chorrada Tío Cabrones Ahí hay algo Creo Oh mira Joder Me estoy encontrando todo Aquí eh La hostia Normalmente ya digo Que me saltaría de todo Mira por aquí también Se podría haber ido Ah no ¿Dónde estamos? Ah si Hemos dado la vuelta Por aquí también Se podría haber ido Y me hubiera saltado Toda esa mierda Pero bueno Vamos a piratear Pero Me da igual Que no me apetece piratear Oye Vamos a usarlas ¿Qué he cogido? Proyectiles Napal Y no sé ¿Qué era lo último? ¿Una jeringa? O algo así No sé Un conejo Ah no es un perro Ah no es un gato Dice O O muñeco No tengo ni idea Pues nada Continuamos Vamos a saltar aquí Saltamos He dicho No Casi me da ¿Y esto no se puede evitar? ¿Que no está saltando? Creo que no Uy ¿Qué es esto? Oye He recogido nitrógeno líquido ¿Y para qué quiero nitrógeno líquido? Es que Si me explicase Mata la mierda Macho O sea En serio Vete a la mierda Esto no aquí ya no hay nada Joder O sea Para eso Es que para eso Me hago daño Anda ya Que les den Bueno nada Vamos a continuar Que me estoy entreteniendo demasiado Pero es que es lo que tiene este juego ¡Au! ¡Hostias! ¡Susto más a ojo! ¡Puta! ¡Ahora no! Desarrollo Oye No he dicho nada Que ya se ha quemado Pobrecito Ahí pobrecita Mi niño Bueno a ver Continuamos Uy Rapture Metro En serio No O sea No 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 sería un metro De verdad No porque Metro de Rapture No 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 jodas Bueno No creo O sea la otra cosa A ver Uy dinero Que guay Arcadia Glens ¡Joder! ¿Y este gas? Tan extraño ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Quién viene? Oye ¿Qué haces? No jodas Tú tal vez no Por favor Yo que sé La has perdido Guarda mejor tus Cosas Otra sangre Me están dando Cosas que no sé Ni para qué son Terminal de Vaya Déjame ¿No? Oh mira Lo que nos venden ¿Por cuánto? ¡Ah! Eso es para crear Oh que buena Oh pues mira Me voy a crear Todo el rato Piratear Que quiero que te diga Oye tío Quiero coger lo otro ¡Coño! Ahora Por fin Oye pues esto está guapo ¿Cómo se llama esto? Un Event Un Event O algo así Un Invent Un Invent Uy tío ¿Cómo se dice eso macho? Un invent De lol Venga Continuamos Que me vuelvo muy loco Siempre lo digo Uy una pistola Que me dejo la pistola Hostia Un big daddy tío Tenemos que matarlo Que hostia La he metido A mi no eh Vamos a aprovechar Hostia no me jodas Que coño está Ahí está Muere desgraciado Muere desgraciado Muere desgraciado Hostia que me ha hecho daño Ay Ay Cúrate 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 Uy Vamos a azucararnos Dos veces Y Dios Que he callado Me quedo No sé ni para qué Ah Joder que susto Ay mira estoy en agua Baja Señor P Baja Vamos a usarlo otro Te he dado Ahora sí ¿Quieres bajar? Hostia Que me lo cargo a la primera Y todo No me jodas No me jodas ¿Por qué? Es que Es que Es que Es que Porque tengo tan mala suerte ¿Por qué hablaré? Ven aquí Es que Es que ven aquí Ven aquí Me has cabreado un montón De hecho Mora ya Alar Ah y no habrá muerto encima Joder Me tiene hasta las narices Hijo de puta Coño ya Señor Pompas Señor Pompas Me tienes hasta lo Es que Algún día te voy a cosechar En serio Ala Que te den Niña repelente Coño ya Cabrona Mira lo que me haces hacer Te he matado Tu puto Big Daddy ese Total para Para esa mierda Gracias Señor Uy 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 Gracias Te quiero Niña Asquerosa Y repelente Pero te quiero Bueno a ver Uf Que mal ha sonado eso Continuamos Lo que ahora Quiero mi regalo Gracias Cállate Primero mi regalo No temo el fracaso Porque no fracasaré Oye La vista Ah míralo Uy que guay A ver que me han dado Mira esto es lo que me dieron Que se me olvidó O sea que bueno Se me olvidó Que tuvo que empezar Había dos niñas Cosas extrañas Cosas extrañas Bueno esto es lo que me dieron la otra vez Pero no Lo dije 200 Bien Estoy contento Nuevo tónico Desvanijador Y me dieron un tónico Pero Bueno no me dieron un tónico Me dieron un plasmido Reduce la dificultad Al piratear Cajas fuertes Y cerraduras Na 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 Pues lo cambio por este Y me han dado munición Perfecto Oye pues he salido contento Sinceramente Y se me ha vuelto a olvidar A controlar el tiempo Así que Lo siento Algo como 10 Como tú Que pollas Uy va Ah vale Pensaba que era un baronco No he dicho nada Uy Se me olvidó Gracias Ay Dios Que gente Ups Tenemos que ir a Rapture Calla coño ¿En serio? Joribies ¿Y dónde hay para desconectar? Cállate No te estoy ni oyendo No joribies Encima no lo estoy ni oyendo Es verde Joder El susto Hostia ya Joder Tío Desgraciado ¿Tienes una Little Sister? No No tiene Joder Que susto Me ha pegado A ver A ver que tenemos que hacer No jodas No jodas En serio No soy botánico No soy botánico pero creo que Ryan acaba de matar a Arcadia El hombre ha metido algo inmundo en el aire No jodas Esto es el fondo del océano Todo el oxígeno proviene de los árboles Sin árboles no hay oxígeno Déjame que piense un rato La mujer de Ryan en Arcadia es una tía llamada Langford No está mal Pero no le hace ascos a hacer trabajos sucios por dinero Si todavía anda por aquí Seguro que querrá salvar sus árboles Después de todo Ella plantó esas malditas cosas Encuentra ayuda de la... Como se pronuncia Vale Tengo que salvar unos árboles Bien Lógico Y bueno Sí Importante Joder Me tienes hasta los huevos ya Coño ya Hasta los huevos Lo que yo digo Tengo que ir aquí ¿no? A ver si me da algo Mis árboles No habrás sido tú ¿verdad? No 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 Sí 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 Espero A mí Vale Vale Pues sí que se preocupa de los árboles Esta Él es alemán Ya, ya, ya Bueno Háblale A esto Anda, venga Viene aquí Guapetón Mira Le has quemado la otra Pobrecita ¿Dónde te escondes? Vale No he dicho nada Les quemaba todo De nada Bueno Ya moriréis ¿Tan tonto crees que soy? Claro Claro ¿Por qué no? A ver, hay mucha agua por aquí ¿Por qué no te mojas un poco para... No sé Bueno, no, es que eres tonto Es verdad Pero en teoría no eres tonto Así que no, no te puedo decir nada Bueno, a ver, continuamos Y... Big Daddy y una Little Sister ¿Qué hacemos? Ya, no tengo munición No vamos a dejar esta vez Vale, que si no se va a hacer demasiado largo Y además enseguida voy a cortar A ver Ah, es que tenemos que volver Pues no sé si cortarlo aquí Es que no sé ni cuánto tiempo llevo Se me ha vuelto a olvidar Controlar el tiempo Así que, bueno Si es demasiado corto Ya, claro que sí Eres el fuego Yo también Más o menos Con una mano Oye, tío Déjame en paz Eres tú O sea, míralo Antes Me ha pegado un susto este desgraciado, tío O sea Es que en serio, tío Oye, pues No sé Ah, que tengo que volver Así que he venido aquí para nada ¿Para qué he venido aquí? ¿Qué es callar, con? Ah, que no te he dado encima Estás quemando, ¿no? Poco a poco Ah, y te voy a electrificar Porque es que Ya está Si te has muerto tú solo Es que eres un inútil, macho Que eres un inútil Me va a querer ese fuego Porque si no Te he matado con... Además, no No, coño No me jodas Ah Me ha dejado sin vida Es que Es que Es que puta mierda Ah Big Daddy Ven aquí Hola Soy mi amigo Vale Este no es No es este, tío No es este ¿Por qué me pasan ¿Por qué me pasan esas cosas? Ah, sí Pues nada, mira O sea, que toda la mierda, macho Es que Es que No, no puedes hablar en serio, tío No puedes hablar en serio No No Me jodas No Que te den Bueno Por lo menos me ha dejado más cerca No sé dónde estoy A ver ¿Compramos algo? No sé qué hacer, eh Ráfaga invernal No sé, no me acuerdo ya Trampa, ciclón Lanza los sprinters Uh Vintage time Uh Pues mira Como me siento rico Vamos a usar esto Y me voy a cambiar por esta mierda A ver, a ver Pon trampas a enemigos desprevenidos Ah, que son trampas Atrae a tus enemigos a emboscadas mortales Puta mierda Pensaba que los echabas No sé Bueno, nada Algo es algo Y lo que quería Es conseguir Más 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 plásmidos A tener más hueco Y aquí tenía Tenía que gastar 100 Joder, es bastante Vale, gracias No, esto no quiero Vamos a usar El del Ah, no Que sí, es este El del victory Este Que ya sé lo que es Coño Joder Y vamos a aumentar La salud Y el leve Y habrá gente Que habrá jugado este juego Y me dirá Eres un inútil ¿Cómo puedes hacer todas estas cosas? Sí, sí, sí Bueno Pues nada Continuamos Mira cuánta vida Me siento poderoso Aunque me matan enseguida Coño Casi me pilla La mina Hola Hola Adiós Uy, no Adiós He dicho Adiós Pero con educación Eso es Los dos habrá ido a curar Ahora que lo pienso Me he caído su munición ¿Cómo vamos a usar Estas? Me he caído ¿Qué cojones? Ah, míralo Me cago en la puta Me cago en la puta Ya, ya Ha gastado dos tiros para nada Uy, ¿qué es esto? Qué escurridizo Nuevo tónico Escurridizo ¿Para qué sirve esto? Las cámaras De seguridad Y las torretas Tardan más En verte Pues mira Teníamos uno libre Sin usar Así que me viene De lujo Uy, ¿qué hay aquí? Ah, vale Que la sangre Mejor iries Saltemos Ah, pota torreta Tío Es que Es que Oye tío Pues lo voy a dejar aquí Creo yo Es que es que La acción se va a hacer largo Y todo No sé ni a dónde Tenemos que ir ahora Porque me ha dejado de esto Vamos a ir aquí A ver qué hay Y lo dejo aquí A ver ¿Qué coño nos encontramos aquí? Mira Una de estas Que la anterior No la he vuelto a escuchar Creo Joder Se me olvida siempre Lo siento De verdad Se me olvida Siempre Pero bueno A ver Para fumar Fumemos Y no sé Creo que No hay nada más Así que vamos a escuchar Lo que dicen Y lo dejo aquí En esta habitación No me podía creer Cuanto había cambiado Todo desde que salí De la consulta Del doctor Steinman Casi no reconozco Rapture He oído que incluso Han estado haciendo Redadas Y deteniendo gente En la plaza Apolo Le pregunté a Ryan ¿Cómo podía hacer Esas cosas a inocentes? Respondió ¿Inocentes? Si no han elegido Defender Rapture Han escogido ponerse De parte de Atlas Y sus bandidos Así que no hay inocentes Solamente hay héroes O criminales Pues bien Pues vale Pues nada Lo dejamos aquí Like y favorito Si os ha gustado mucho Suscribiros para no perderos Ningún vídeo Y bueno Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Adiós Si encima me culpa O sea ¿De dónde coño Estaba eso Capullo Y bueno Pues nada Lo hago Lo hago Lo hago